muy buenas bienvenidos al canal en la libreta igualdad en donde vamos hoy a analizar la situación de la portería del cádiz en la actualidad y las previsiones para la temporada que viene. Tenemos en la plantilla actualmente dos porteros como son Conan Ledesma y David Hill, ambos con contratos hasta 2025 y está en dinámica del primer equipo, viaja con las convocatorias siempre que hay hueco, Víctor Aznar que es el portero del filial, tiene contratos hasta 2027, empezamos por este último. Víctor Aznar tiene 20 años, ha sido renovado en enero hasta 2027 y con su estatura 1.89 y las buenas condiciones que tiene en cuanto a agilidad, consideramos que es una de las apuestas de futuro del club y creemos que en principio no tendrá ningún problema para seguir vinculado al primer equipo ocupando ficha de filial ya que eso con sólo 20 años esto es factible todavía durante varias temporadas así que en principio creemos que continuará. En cuanto a David Hill también pensemos que va a seguir básicamente porque aparte de tener el contrato hasta 2025 es un futbolista que tiene bastante asumido ya su rol de eterno suplente de una de las buques insignias del club como es Conal Edesma, el puerto del puerto del portero, ya sabemos que es muy ingrato y este hombre lo asume con naturalidad. Debe ser también un futbolista normalmente que tenga una de las fichas más bajas de la plantilla y tampoco creemos que tenga grandes aspiraciones, mucho más a nada menos que ser segundo portero en primera división, con lo cual en principio lo normal es que continúe la plantilla. Finalmente Conal Edesma tiene 30 años, es un futbolista de la plantilla con un valor de mercado más alto, es uno de los jugadores franquicias y habría que plantearse al tener contrato hasta 2025 habría que plantearse qué pasará con Conal si llega a una oferta que se acerque a esos 10 millones de euros. En principio yo pienso que lo lo sería aceptar esa oferta por su edad, por el hecho de que tampoco le quedan tantos años de contrato y que cada año que pase ese valor lo normal es que vaya bajando. Entonces si no consideramos club vendedor pues es una posibilidad de negocio muy evidente. Habría que venderlo e ir al mercado a buscar un sustituto que tuviera condiciones para revalorizarse igual que que ha pasado con él. Sería una lástima, pero creo que sería lo lógico. En caso de que no llegase esa oferta que satisfaga a todas las partes, pues entonces lo que habría que afrontar es su renovación y tener a Conan ya como uno de los estandartes del club y intentar que se quedase aquí muchos muchos años más. Tenerlo sin renovarlo sería francamente creo un error, aunque en el momento en el que le quede una temporada su valor va a bajar muchísimo y además corremos el peligro de que se vaya libre todavía en una buena edad para un portero como podría ser los 31 o 32 años. Esto ha sido todo por ahora, nos veremos en próximos vídeos analizando otras posiciones o haciendo un poquito de scouting. Muchas gracias.